La madre, música, maestro la madre, música, maestro Soy el perro de la costa, el guerrero de Pelo Vuelta Soy el perro de la costa, el guerrero de Pelo Vuelta Hasta se viene a matar, porque sé cómo se mata Y en el agua se lavar Sé que suena que la de gata, era santa tan chiquita Que te quiero mamacita, anda de preciosa Que te ves color rosa Y mira Moviendo el cojito Moviendo el culito Moviendo el culito Moviendo el culito Sasa Tire, tire, tire su cuerpo Tire su cuerpo Tire su cuerpo Hola, ni khiseliefi Ay, 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 mujeres, tan preciosas, niñas Yo tengo nantes de crítica, tengo a favor de la crítica Yo tengo nantes de crítica, tengo a favor de la crítica Ella me dice que es cítico, es jenemático, es jenemático Ella me dice que es cítico, es jenemático, es jenemático Sa, 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 sa Mírate el cuerpo... Mírate el cuerpo como si fuera un áfile y Storage! ¡Sala! 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 ¡Para explicar! Ella está dando hipotética para sonar hipotética Ella está dando hipotética para sonar hipotética Ella merece hipotético y caña el abrigo de todos los papitos Ella merece hipotético y caña el abrigo de todos los papitos ¡Sala! ¡Sala! ¡Otra vez! ¡A ver quién más! ¡A ver con todas las! ¡Sala! ¡Sala! Düstra ya está vinculado ¡Sala! 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 Mojando el cabrito! ¡Sala! Mojando el cabrito! ¡Sala! Mojando el cabrito! ¡Sala! ¡Moviendo el cabrito! ¡Sala! Mojando el cabrito! ¡Sala! Ay, ay, ay... ¡Ay qué salto! ¡Ven una batería! Y haga tanto para que llegue a cenar Ahora que no va Figuras Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 5 y 6 6 Mojando el gormito 6 Mojando el gormito 7 Mojando el gormito 7 Mojando el gormito 7 Mojando el gormito Oye, no más A ver, a ver, a ver Una dotación Allá en Puebla Y lo que dice A ver si llame ¿Cuál es la 1? Pero antes yo le he preguntado una cosa Oye, las mujeres ¿Así son para cocinar? ¿Así son para hacer que hacer en su casa? ¿Segura que sí? ¿Así quieren al ¿Quieren novio? Esposo Amante ¿Qué tienes entonces? De no más Esta cita de expedición Solita Las asecitas Bonita Joven Y tú, mi amor También A ver, ¿tienes novio? Este Amigo Por el chat Por internet Y así en vivo Indirecto ¿No tienes? ¿No te gusta tener uno? ¿No? Bueno, es que es mejor en vivo Que nomás por face Si no Porque a veces te sale medio face Ok ¿Y tú, mi amor? Soltera casada Ay, Dios Santo No es soltera ni casada Hombre o mujer Tampoco Dice que no lo sabe Ay, Dios Santo Bueno, yo no voy a decir quién es Pero tú sabes Ok, gracias A ver, señora Soltera casada Divulciana ¿O qué onda? ¿Qué pasa con usted? Un novio ¿No tiene novio? ¿Seguro? ¿Aquí está? Sí Eh, él lo está viendo Sí ¿Le da Dios? ¿Le da un beso? ¿Le da a entender? Sí ¿Se te entendió? Una de sí Aunque se no Bueno, yo no sé quién sea Yo no quiero voltearlo a ver Hola, caballero ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo, paisano Ay, a ella, ¿verdad? A ella, ¿verdad? Por un pasivo ¿Le da un beso? Dos Hasta tres, ¿verdad? ¿Le da un permiso Que me den los besos? Ay, me tome ahí No sé ya Ay, a ver Tú, chiquita, linda Bueno, vas ¿Cómo que tú quieres Corre por ahí? ¿Quieres bajar? ¿Con barrio? ¿Puedes ayudar? ¿Cómo te llamas? Oye, Liz Son seis ¿Cómo lo voy a aprender De un perdón Así de un soltero Soltero casada Divorciado Con esposo Con amigo Algún amante ¿Te gustaría tener algo Que Pues Digo Que quisiera Valer Como persona Mi papá Ahí está Él tampoco Te hace mejor Como persona Como buena hija Entonces no digas Que no Ya te olvidé ¿Ya te olvidó? Ya no A ver A ver A ver Un aplauso bonito Para Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuánto? ¿Se fue? Se fue Se bajó Bueno Soltero se fue Soltero se fue A ver Un aplauso Para Liz Un aplauso Para Para Pilar Un aplauso Para La chaparrita Para Un aplauso Para Liz La chaparrita Para Alejandra Esta yo me la llevo Porque no está definida Y ahorita lo voy a Digo, voy a decir Cuál es el camino que debe tomar Pero mi amor No se acuerda a Camarola Liz Linfa, Linfa Día cerrada Ok, a ver ¿Quién es la ganadora? Linfa ¿Seguros? ¿No hay? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, Pilar? ¿Están de acuerdo, Luis? ¿Están de acuerdo, Camita? ¡Un aplauso, Juevenito! Gracias, señor Felicitar, esa maravilla ¿Están de acuerdo,? Vale, el corazón ¡Alar, la divina! Vale, el corazón Acabar la divina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!